Siempre quise yo tener mucho dinero Miran en el espejo mientras prendo un vlog Mami me dice cuídate los amigos Que de cualquier magia sale un ratón Yo no creo ya en los corillos Mi mejor amigo es un vlog Engancho el peine, sello la caleta Nos vamos a romper y que se yo Llego la campesina, la que nadie creía Con mi talento lo tengo de cría Cuando escribo en mi liga no lo veo Porque como yo no, 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 no Naciendo, escucha esto Así me fue, en la calle me crié No hablo de eso, si tú me hablas a mí de ti Te podemos bajar el dedo, así que bájale tú Porque si no te fronteo con mi pistolón Yo no le temo, no, no, a nadie sobre esta tierra Así que voy Siempre quise tener mucho dinero Mirarme en el espejo mientras prendo un vlog Mami me dice cuídate los amigos Que de cualquier magia sale un ratón Yo no creo ya en los corillos Mami me dice cuídate los amigos Y me dice cuídate los amigos Me engancho el peine, sello la caleta Y nos vamos a rompear Llebron, baby La doble L-E-S-I Oh, 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 yeah